Los hombres sabios de Medio Oriente, parte 4 de la historia de Navidad. Poco tiempo antes de que Jesús naciera, había unos sabios que estudiaban las estrellas y cómo éstas afectaban el futuro. Ellos vivían lejos de Israel, en una región donde hoy se encuentra Irán. Un día descubrieron una estrella fuera de lo común. La buscaron entre sus libros para averiguar su significado. El significado era que un nuevo rey, alguien muy especial, acababa de nacer en Israel. Sabiendo esto, emprendieron el largo viaje hacia la capital de Israel, Jerusalén. Al llegar, visitaron al que estaba como rey en ese momento, porque asumieron que él acababa de tener un hijo. Pero el rey no había tenido un hijo, así que les preguntaron a unos estudiosos de la Biblia judía si sabían de qué se trataba esto. Ellos encontraron que un rey debía nacer en Belén. Así que el rey envió allí a los visitantes. Cuando éstos llegaron a Belén, encontraron el establo. Ellos entonces se alegraron muchísimo de ver a Jesús, el nuevo rey que acababa de nacer, y le dieron valiosos regalos, oro, incienso y mirra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!